Muchos sentimientos muy bonitos, vivir otra final es un sueño, un sueño que desde chiquita quería y al lograr esto es pues la tercera y estoy muy muy contenta por todo lo que se ha vivido, agradecida con el club, con los directivos, con el cuerpo técnico, con mis compañeras y estoy muy orgullosa de mí misma también. Has gustado, como dices, ya son tres finales, es un proceso largo, para ti tres rayadas. Un proceso larguísimo, rayadas es todo para mí, es mi vida, es mi alegría, es con lo que despierto todas las mañanas y me duermo todas las noches, entonces rayadas para mí es todo. ¿Qué le dices a este grupo que hoy todas, las de la banca, las titulares, todas remaron contra corriente y lograron el objetivo? Esto es de todas, la gente que lo vivió adentro, lo vivió en las gradas, en la banca, hasta la misma afición hizo su papel, entonces estamos muy muy orgullosos de todo y estamos muy contentos. Por último, ¿tu futuro Dani? Ah, mi futuro, este, pronto se sabrá.